Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. El Mundial de Qatar es polémico desde que fuera elegido como sede, desde las incontables muertes de trabajadores durante la construcción de las instalaciones hasta la cultura autóctona que tanto choca con la que ahora tenemos en occidente. Pero es curioso ver cómo la narrativa que consumimos en este lado del mundo desaparece cuando de intereses económicos se trata. Recientemente el emir de Qatar visitó España y Sánchez señaló la estupenda relación entre ambos países. Aquí los xenófilos dicen que la cultura musulmana es digna de respeto y que no debemos criticar nada de ella porque caeríamos en un delito de odio, de racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se trata de celebrar un mundial, dinero, oficialmente esa presión internacional por los derechos LGTB desaparece, aunque no quita que haya presiones a nivel individual como ha ocurrido con algunos músicos y otros artistas. En Qatar, como en otros países del Golfo Pérsico, se toman muy en serio sus costumbres, cosa que es digna de apreciar si tenemos en cuenta la endofobia endémica que sufrimos desde hace décadas en la otrora llamada cristiandad. Lo de son mis reglas y tienes que respetarlas sería estupendo si aquí también se respetara a los que sentimos, creemos y pensamos diferente del rodillo guoquista que nos consume como una metástasis. Hoy vamos a conocer cuáles son esas reglas de convivencia en Qatar, así como los detalles que no se quieren contar en los grandes medios. Comenzamos. Para hablar de Qatar, de fútbol, de deporte, como no podía ser de otra manera, tenemos a Juama, muy buena Juama Pérez Noya, compañero de 7N Televisión, presentador de Alternativa y ahora presentador del bar de Siro. Como presentador, como presentador. No estaba en el guión porque no es el tema, pero ya que estamos con lo del bar de Siro, cuéntanos qué va a ser el programa, cómo va a funcionar, qué expectativas tenemos. Tenemos muchísimas expectativas, muchísimas ganas. Es un formato que actualmente hasta ahora no se había hecho como tele en televisión. Hay dos mundos muy diferentes. Está el mundo de la televisión con un periodismo, podemos decirlo clásico, desde el punto de vista en el que se hace desde un plató con algún invitado exterior, pero generalmente todo en un plató, etcétera, etcétera. Y luego está el mundo streamer, el mundo Twitch, al que se ha apuntado hasta Luis Enrique, el seleccionador nacional. Lo que queremos es fusionar ambos formatos. El presente, que también es presente el Twitch, y el futuro. Formatos que realmente son los que están moviendo, sobre todo el mundo del deporte, al que llega la mayoría del consumo joven. Y creemos que así podemos aunar a la gente, el consumidor del periodismo deportivo de mayor edad y al más joven. Tenemos mucha ilusión y muchísimas ganas. Y la figura de Ciro López es fundamental porque él representa eso. Es muy difícil reconvertirse en cualquier oficio. Bueno, pues en una profesión como el periodismo, que está en constante cambio, muchas veces te atropella la realidad. Y no hablamos de la actualidad, de las circunstancias, hablamos del método de contar cosas, de tecnología. De tecnología. Eso es. Pues Ciro López, quizás, a nivel España, no hablo solamente de periodismo deportivo, pero en general, puede ser de las personas que mejor se ha adaptado, viniendo desde el mundo de la radio, pasando por la televisión tradicional, pasando ahora a las redes sociales. Hablamos de una persona que tiene cierta edad, que no se me enfade, Ciro, y que le llaman el abuelo por algo. ¿Lo es o no es? Lo es. Y que está presente en todos esos ámbitos y a día de hoy sigue siendo uno de los líderes. Así que estamos muy contentos de contar en 7N con él. Bueno, desde el principio, para que lo sepan ustedes, Juanma quería un programa deportivo. ¿Lo has conseguido? ¿Cómo te sientes? ¿Realizado, por fin? Bueno, acabamos de empezar, poco a poco. Poco a poco, pero sí, muy contento, muy contento. Bueno, como bien sabes, el tema de hoy es Catar. Luego tendremos un invitado especial que va a estar desde allí informando. Pero si te parece, vamos a ver cuál es la intro, al menos esa imagen publicitaria que se ha utilizado para este Catar 2022. Vamos a verlo. Bueno, ahí lo veíamos, la folclórica y bonita, también hay que decirlo, imagen propagandística o promo del Mundial. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tiene? Bueno, decíamos en la entrada, muchísima polémica. Quizá ya, porque también sea el primer Mundial que se realiza en el mundo islámico, con lo que eso conlleva, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo a nivel global. ¿Cuál es tu valoración general del Mundial? A expensas de que todavía no he empezado, pero ¿la previa? Bueno, empezó ayer, empezó ayer domingo, pero para España no, para España no he empezado. Pero lo que está claro es que, como esa expresión que tanto le gusta decir a María Durán, este es el Mundial de sangre. Bueno, en honor de ella hemos titulado así el programa. Hay que decirlo que este Mundial significaba la podredumbre del fútbol. Nunca una competición ha encarnado hasta la podredumbre que sufre el fútbol, la corrupción, como este Mundial de Catar. El fútbol está podrido y no es algo de hoy. Eso te quería preguntar. No es algo de hoy. Es que recordemos que el Mundial de Alemania 2006 ya se obtuvo, y está demostrado, por eso se puede afirmar así de claro, ya se obtuvo con pagos, con sobornos, cuando la FIFA en su día se reunió para decidir ese Mundial 2006. Hablamos de Alemania, hablamos de un país que perfectamente podía optar a organizar un Mundial porque tenía capacidad, tradición, estadios... Quiero decir que era un candidato firme, pero ya entonces la FIFA, si no se pasaba por el aro, tenías menos opciones de conseguir la organización. Por tanto, siempre hubo muchísimas sospechas. Recordemos que cuando se celebra la elección en esa asamblea de la FIFA para el Mundial 2022, se elige el del 2018 y el de Catar era la última de las cinco candidatas. No tenía absolutamente ninguna opción. Porque no tenía infraestructura, no tenía ningún estadio, no tenía nada. No tenía capacidad, vamos a ver, es que... Capacidad turística, hotelera. Capacidad turística, hotelera, es que los periodistas allí desplazados viven una odisea para alojarse por los precios del alojamiento en Catar. Muchos tienen que irse a otros emiratos cercanos y desplazarse diariamente, etcétera, etcétera. No había, en teoría, ninguna razón para darle el Mundial a Catar. Bueno, pues el día antes, las casas de apuestas retiran la cotización de esta apuesta, de apostar por el Mundial 2022 para Catar, porque estaba apostándose en masa, porque se había corrido la voz dentro de los propios miembros de la FIFA, que estaban avisando a sus amigos, oye, esto es apuesta segura, etcétera, 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 y retiraron la cotización porque ya era seguro que se iba a dar a Catar y todo el mundo lo sabía. Cuando hablamos de corrupción, de la compra, se paga en dinero, pero ¿se sabe de dónde va ese dinero? ¿Va a la FIFA? ¿Va a los directivos? ¿Va a los directivos? Va simplemente a directivos, es decir, directamente a un maletín típico. Michel Platini, expresidente de la FIFA, poco amigo, por cierto, de los españoles, siempre durante su mandato, casualmente, las decisiones que se tomaban no favorecían ni los clubes de la Liga Española ni la Selección Española, pero bueno, Michel Platini, ya recordemos, está encausado por este asunto. Por cierto, se recibían donaciones a los diferentes miembros de la FIFA para que su voto fuera para Catar. Se les pagaba, se estima, entre un millón de dólares y cinco millones de dólares en función de cómo difícil fuese convencerles. La estimación es que Catar pagó unos 150 millones de dólares solo en sobornos a los miembros del jurado, a los miembros de la FIFA que elegían a dónde iba a darse esa celebración del Mundial. Pero la culpa entonces no es solo de Platini, estamos hablando de toda la FIFA, de todo el grupo directivo. No hay una persecución... No, 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 por eso digo que la podredumbre abarca un ámbito muy grande. ¿Juzgar solo a uno teniendo en cuenta que ha habido millones de euros en...? No, pero la tiniera consciente de ello y lo favoreció, y lo favoreció, y evidentemente condicionaba el voto. Oye, nos interesa tirar por aquí, oye, nos interesa esto. Pero es que el presidente, cuando se eligió Catar 2022, el presidente de la Federación Española era Ángel María Villar, que está encausado por incontables, asuntos similares también. Y recordemos que Ángel María Villar, y esto lo sabe cualquiera que se dedique a la prensa deportiva, aunque no se ha reconocido públicamente, pactó con Rusia. Yo consigo que todos los votos hispanos, países hispanos, vayan para Rusia en 2018, y a cambio tú me consigues que los votos del este de Europa y de Asia vayan para España 2022. Y luego Rusia hizo lo que le dio absolutamente la gana. O sea que, por eso decimos que la podredumbre que sufre el mundo del fútbol tiene como máximo paradigma este Mundial, porque no había ningún argumento para ir, no había ninguna razón para ir. Y lo que estaba más claro es que cuando se eligió este Mundial, se decía que se iba a jugar en verano, para no afectar al calendario FIFA. El Mundial de Fútbol siempre se disputa en el verano del hemisferio norte, invierno del hemisferio sur, pero en esas fechas, por la sencilla razón de que la mayoría del mundo fútbol importante se juega en el hemisferio norte, en Europa principalmente, y es cuando paran las ligas. Los calendarios están relativamente unificados para dejar un espacio ahí para Mundiales, Eurocopas, Copas América, Juegos Olímpicos. Y era imposible que se disputase en Arabia, en la Península Arábiga, un deporte, el que sea, en verano. Era absolutamente imposible. Literalmente se podrían ferir huevos encima de las piedras. Claro, es que dijeron que iban a poner aire acondicionado en todo el estadio, iban a hacer una especie de microclima. Bueno, no sé si la cumbre del cambio climático lo iban a probar o no. Sí, ahí. Pero eso es lo que se dijo. Evidentemente, eso era imposible porque es carísimo, aparte de difícil de conseguir. Y al final lo que se hizo es llevarlo todo. Sí, pero no puedes jugar con un viento continuo. Entonces, lo que se hizo fue cambiarlo y se va a jugar ahora, entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, para bajar las temperaturas. Aún así, las temperaturas son bastante extremas y afecta a todo el calendario del fútbol mundial. ¿Crees que este mundial va a ser más recordado por el fútbol o por las polémicas? Al final, cuando una vez empieza a rodar el balón, los que somos tan aficionados, cuando pasan los años, pues te acuerdas si España gana el mundial, te acuerdas de... que por desgracia no lo creo, pero te acuerdas de esa imagen, del gol de Iniesta en su momento, o de ese tipo de cosas, te acuerdas de eso. Pero es que es indudable, es que vamos a tener que ver los partidos con la nariz tapada de lo que apesta este mundial. Siempre un pozo va a llevar. Y si encima España cae en primera ronda o similares, nos acordaremos doblemente. Doblemente. Bueno, como estamos hablando de complicaciones para periodistas, ya ha habido ejemplos de censura mediática. Vamos a ver dos ejemplos y a continuación lo comentamos. Bienes, ¿no? ¿Cómo opleverás el problema? Sí, como se ve en la forma de la cámara. Estamos en vivo en televisión. Ahora estamos en la hora de filmar. Y eso es el problema. Mister, te invitaron todo el mundo a venir aquí. ¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público. Este es el acreditación. ¿Cómo filmar cualquier lugar donde quiera? Solo... No, no, no. No necesitamos permiso. No, pero... Pero puedes romper la cámara. ¿Quieres romper la cámara? Ok. Así que nos atreven a romper la cámara. Cuando no te dejan grabar en Qatar 2022. En todo lado nos dicen... Bueno, cuando recogemos la acreditación nos dicen que este permiso y este ícono nos da posibilidad de grabar en cualquier parte de Doha. Y a donde llegamos nos dicen... Ah, sí, listo. Buenísimo ese permiso. Pero acá no. Acá no aplica ese permiso. En todo Doha podemos grabar con esto. Y en ningún lado podemos grabar. Una odisea. Pero son muy respetuosos. Son respetuosos. En todos los lugares nos dicen... Sir... Oh, yes. You're with FIFA. Sí, está con FIFA. Let me see. Who are you? Mostramos la acreditación. Oh, yeah, but you cannot film. Usted no puede filmar acá. No, pero... Mira, tengo todo. Tengo la camarita. Yes, yes, sir. But now. Please. Turn up the camera. Delete the video. Please. Muy respetuosos y lo hacemos. Borramos todo. Excepto esto. Bueno, ya han visto ustedes dos ejemplos. Y para hablar de estas peculiaridades del mundial tenemos al otro lado a Iván Martín, periodista deportivo de Oqueo Diario. Muy buenas noches, Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer. Bueno, pregunta obligada. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que más te llama la atención desde el momento en que llegas como periodista a informar sobre este mundial? Bueno, es un mundial diferente. Es un mundial que se disputa en invierno por primera vez en su historia. Pero tanto mi experiencia por el momento como la de los compañeros que están a mi alrededor, que yo conozco, de momento no estamos teniendo ningún tipo de problema. Es cierto que Qatar tiene sus cosas muy particulares, pero de momento está siendo todo normal. Ha habido casos, ha habido lo hemos visto con el tema de las grabaciones, pero de momento todo está relajado, todo se está haciendo con naturalidad, con normalidad y vamos viendo. Esto acaba de empezar. Hay que ver cuando este país, que yo creo que va a haber una cosa que no he visto nunca, que llegue tantísima gente a su territorio en muy poco tiempo. Vamos a ver cómo responde y yo creo que también tienen que ir asimilándolo poco a poco. Hay una serie de prohibiciones, ahora las podremos ver en pantalla, que obviamente llama la atención teniendo en cuenta que estamos acostumbrados quizá como occidentales a tenerlos allá donde vayamos a nivel deportivo también. Hablamos de la prohibición de comer cierto tipo de alimentos, hablamos de la prohibición de las relaciones homosexuales o al menos de la muestra de afecto en público, de utilizar cierta ropa y sobre todo, en este caso que quizá también llame mucho la atención, la prohibición de estar ebrio por la calle. Es decir, estamos acostumbrados a ver las fiestas deportivas, ya sea para beber, para celebrar o para olvidar, pero en este caso ¿cómo se va a llevar a cabo el tema de las fanzones, del público que asista, bien sea al estadio o a la gente que se quede en torno a ellos? Bueno, el tema del alcohol, yo creo que poco a poco Catap tendrá que mirar a otro lado porque va a ser complicado el momento en el que van a vender alcohol en determinadas zonas. Entonces, pues cuando tú vendes alcohol te expones a que haya gente que beba más de lo que debe y se emborrache, vamos a ver, sabemos cómo son determinadas aficiones, son muy pasionales y cuando ven, pues es complicado de parar. Tendrán que intentar asimilarlo. Luego, otras prohibiciones, bueno, pues lo del cerdo, sabíamos que era así, cerdo no lleva ni la selección española, no en su avión ha llevado un andamio, ha llevado el pantallón que vemos en las rozas habitualmente, ha llevado todo lo que lleva habitualmente Luis Enrique, pero no pueden llevar, no llevan cerdo porque, bueno, son cosas que yo creo que también hay que respetar. Lo explicaba muy bien Juanma y tenía y tenía razón en lo que decía. Es un mundial, es un mundial raro, a lo mejor no es el país más idóneo para hacer esta celebración por muchos motivos, entre ellos porque más que un mundial de fútbol parece unos Juegos Olímpicos, donde todo se juega una ciudad, pero el mundial de Rusia 2018 yo creo que no fue mucho más limpio que este, ¿no? Y es que nos hemos ido hasta el mundial de Alemania 2006, ¿no? ¿Quién puede pensar que Alemania haga un mundial manchado? Pues también lo hizo, también lo hizo manchado. Bueno, es el mundo que tenemos, el mundo del fútbol es, lo marca el dinero y tenemos un mundial en Qatar que yo creo que lo que hay que intentar es que todo salga bien, que todo siga saliendo bien y que se pueda disfrutar de un buen fútbol, que por primera vez vamos a tener a los jugadores en su punto físico mejor de la temporada, no como al final de cada curso, cuando llegan mucho más desgastados. Y vamos a ver si podemos disfrutar de una gran selección. Has dicho algo importante que es que todo se va a jugar en el mismo lugar, en la misma ciudad. Cuéntanos cuántos estadios hay, cuánto han costado, si sabes más o menos cifras, cuánta capacidad tienen algunos de ellos y cuál sería en este caso el más importante o al menos el más emblemático. Bueno, los estadios son, yo he visto muy poquito, yo tengo compañeros que antes incluso de que empezase el mundial ya habían podido ver los estadios, son espectaculares, los estadios tienen aire acondicionado, que es necesario como hablábamos anteriormente y son todos nuevos, todos se han hecho para este mundial. Nos explicaban hace poquito en Madrid, en un evento que hubo, que muchos son sostenibles, habría que verlo, no lo sé. Y bueno, la capacidad, pues más o menos 40.000, 50.000. Luego está el estadio de la final, que es el mejor, que son 80.000 asientos de capacidad. Y luego todos destacan porque arquitectónicamente son espectaculares, todos tienen algún detalle del país, algún detalle que pueda, que tenga esas raíces de Qatar. Y luego hay que ver, también una cosa que siempre me ha preocupado, que ha pasado en muchos Juegos Olímpicos, es qué pasa con esos estadios. Qatar ha hecho una inversión muy fuerte, puede hacerla y puede hacerla más todavía, pero hay que ver que esos estadios no se pierdan en ningún momento. Creo que en el olvido, como hemos visto en los Juegos Olímpicos, pues podemos hablar de Atenas, de Pekín, a ver cómo se da uso luego a estos grandes estadios que son de los mejores del mundo. Iván, bueno, ya sabes, es un placer saludarte. Iván, aparte de grandísimo periodista, es buen amigo. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera, el alojamiento. ¿Cómo vais a hacerlo? Ya no a nivel particular de tú y Paco Rabadán, compañero de Oquillario con el que también estás, sino los compañeros de la prensa en general. ¿Estáis teniendo problemas para alojaros? ¿El precio? Hay algunos que conocemos personalmente, como Iñaki Angulo, también conocido youtuber, streamer, que colabora con el bar de Siro, que creo que ha tenido que desplazarse hacia otro territorio fuera del propio Qatar. Bueno, cuéntanos cómo es el problema del alojamiento o si está siendo relativamente fácil. Yo te voy a ser sincero. Yo no conozco a ningún periodista que no vaya a dormir en Qatar durante el mundial. De hecho, creo que Qatar no lo permitiría, porque Qatar fue muy... y eso hay que entenderlo, aunque quien quiera ver algo malo de Qatar lo va a ver, pero fue muy serio a la hora de cerrar fronteras, salvo para la gente que tenga la tarjeta Jaya, que es como un visado, que sean aficionados, que vayan a ver el mundial, periodistas y demás trabajadores. El principio era durante todo el torneo y, finalmente, va a ser durante la fase de grupos solamente. Nosotros, en nuestro caso particular, no hemos tenido grandes problemas para conseguir un alojamiento. La FIFA nos lo falleció y todo, nos ha dado un alojamiento que está bastante bien. Tenemos como una pequeña casa, tenemos una humilde morada ahí, Paco Rabán y yo, que tú le conoces bien. Y estábamos muy bien, la verdad. Es que no tenemos quejas y no ha sido muy difícil. ¿De precio? Pues en torno a 250 a 300 euros en la noche. Es el precio por un apartamento de dos habitaciones, con un salón, con dos baños, no está mal. ¿Mes entero? ¿Mes entero, me entero? Nosotros hemos llegado, llegamos el día 16 aproximadamente y nos vamos el día 19, esperemos que con una victoria de España y, si no es posible, pues estar con un gran mundial. Ojalá, ojalá. Y una última pregunta que te quería hacer yo, no sé si Javi te quería hacer alguna más, pero te voy a preguntar, bueno, realmente los que seguimos el fútbol habitualmente sabemos que... ¿Soy yo? Sí, tú no Javi, por eso lo digo. Sabemos que no es novedad la presencia de Qatar en el mundo del fútbol. Esto es una operación que lleva años haciéndose. El ejemplo del Paris Saint-Germain quizás es el más llamativo, la inyección de dinero por parte de Qatar. Y luego, ¿cómo se han acercado, Iván, a figuras importantes que en España tenemos dos muy evidentes, que son Pep Guardiola y Xavi Hernández, que en un lado a nivel político son muy críticos con España, con la política española, pero que en sus declaraciones, recibiendo dinero de Qatar, sí que han sido muy amigables con el régimen qatarí? Pues mira, me lo explicaba Fernando Hierro, el último seleccionador español en un mundial, que cuando él va a jugar a Qatar, que creo que es año 2005, 2004, más o menos, 2004, empezaban a pensar en esto. Ellos ya empezaban a pensar en que en un futuro se tenía que hacer un mundial y empiezan a fichar a ese tipo de figuras. En ese momento fichan al que había sido capitán del Real Madrid y de la selección española, y que había ganado tres Copas de Europa. Y fichan a otros grandes jugadores y poco a poco han ido creciendo, han ido creciendo. Y vamos a ver cómo esta selección, que su entrenador explicaba hace poquito, que han estado en Marbella durante mucho tiempo, que pararon todo para preparar este mundial. Faltaría más, que no se centren en su país para intentar hacer un gran papel. Que ellos van a jugar a ser competitivos, no quieren el balón, quieren tener una idea muy clara del fútbol. Y vamos a ver qué nos proponen. Nunca lo hemos visto en un mundial. Pero, si no me equivoco, creo que fue el balón mano, donde tampoco les habíamos visto así nunca. Se metieron en... organizaron su competición y se metieron en la final. La terminamos perdiendo, pero se metieron en la final del mundial. Al final, bueno, de una manera u otra, el dinero también lo compra todo. Creo que ese equipo de balón mano, si no me equivoco, no tenía muchos Qataris. Este fútbol sí. Ni el entrenador tampoco, que era español. Claro, claro, que era español. Y hay que verlo, hay que verlo cómo compiten. Iván, bueno, como bien ha dicho Juama, soy nulo en el fútbol. Soy de esos que disparan de un lado y salen en el otro. Lo cual tiene su ventaja para descistar al tortero. Pero sí que te quiero preguntar, en relación a lo que has dicho, de ver qué papel puede jugar España. Dos cosas. ¿Cómo ves a España? ¿Y cuál sería tu apuesta desde octavos... Sí, desde octavos hacia arriba o cuartos, semifinales a final? ¿Cuál sería tu opinión o tu apuesta, en este caso, antes de empezar a verlos jugar? Bueno, pues yo al contrario de lo que es. No es la población española, que he visto por ahí alguna encuesta que dicen que somos los terceros más optimistas después de Argentina y Brasil. Pero sí la prensa española sí tiene muchas dudas con esa selección. A mí me gusta. A mí la selección de Luis Enrique me gusta, me lleva gustando mucho tiempo. Es una selección que llegó a la última semifinal de Eurocopa. Es una selección que jugó la final de la Liga de las Naciones, que está en otra fase final de la Liga de las Naciones. Y bueno, ha llegado a una semifinales, ha perdido una final. Vamos a pensar que el siguiente paso tiene que ser ganarla ya, que es lo que tocaría. Pero bueno, yo entiendo que va a ser muy complicado. Yo creo que si España queda segunda de grupo a día de hoy y sin saber realmente qué es lo que va a pasar, pero entendiendo que Brasil y Argentina van a ser primeras, tienen muchas opciones de llegar a semifinales. Si España queda primera de grupo, habría hecho una gran fase de grupos, obviamente. Había superado a Alemania. Pero en cuarto de final te ibas a cruzar posiblemente creo que Brasil, que todo lo complicaría mucho. Pero bueno, caer unos cuartos de final contra Brasil, estas entre las 8 mejores selecciones del mundo, no es un éxito, pero no está mal. Pero bueno, yo sí confío en esta selección y creo que puedo hacer un buen papel. Tiene gente muy joven y sobre todo tiene, en mi opinión, al mejor seleccionador que es el mejor entrenador de todas las selecciones que hay. No hay ninguna selección, puedo decir, que tiene a Luis Enrique, a un técnico como él en el banquillo. En eso creo que coincides conmigo, aunque no sepa nada, coincides con Juanma en el entrenador, pero no en lo del equipo. ¿Tú qué opinas, Juanma? A ver, yo tengo muy buena estima hacia Luis Enrique y lo digo de verdad. Me parece un grandísimo entrenador. Coincido con Iván en que es el mejor para mí de todos los que están presentes en el Mundial. Sí que es cierto que yo hubiese hecho otra lista, como todos los españoles. Quiero decir, cada español tenemos un seleccionador dentro, me refiero. Pero al final, quien conoce a sus jugadores, quien ha trabajado con ellos, es él. Y como muy bien explicaba Iván, los resultados le avalan. Tenemos que darle confianza. Insisto, yo hubiese llevado a otros jugadores. Hablo, por ejemplo, de José Lu, el delantero del español, que necesitas un cabeceador para los últimos minutos de partido, en el que sea caso de que se te complique. Pero al fin y al cabo, el que les conoce es él. Me extraña que solamente haya llevado a un delantero centro puro y más jugando con tantos extremos. Pero insisto, una vez comience a rodar el balón, todos con la selección, todos con Luis Enrique, que además en el bar de Siro seguro que nos va a dejar muchos titulares. Así es. Pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde aquí te deseamos lo mejor, que disfrutes, que hagas un buen trabajo y a ver si con la vuelta podemos celebrar la victoria de España. Un fuerte abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. A ti. Bueno, hay una cosa también, lo vamos a ver ahora, por volver ahora al tema Qatar, algo que se ha hecho muy viral en redes sociales, que es precisamente la compra, supuesta compra de aficionados, porque como estamos hablando, las restricciones son tan enormes que es muy difícil como turista. Nadie creo que pueda gastar 10.000 euros en un mes para... Bueno, nadie de los mortales se los puede gastar para estar un mes disfrutando de esto. Vamos a verlo porque ya verán como al menos le saca una sonrisa. Unанию me ha saludo. No seanreses estaba. Mi fan 0 Ha ha H 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 relaxing descaraju ¡Gracias por ver el video! Bueno, no sé si ha visto esto alguna vez en otro mundial. No tienen pinta de ser muy alemanes, ni muy ingleses, ni muy españoles, algunos de los que había ahí. El problema es que intenten venderlo como auténtico. O sea, si hubiesen salido y hubiesen dicho... Desde lejos seguro que da el pego. Sí, bueno, yo creo que los alemanes, o sea, ni uno, pero bueno. Pero si hubiesen salido y hubiesen dicho, sabemos la dificultad de llegar al país, pero no queremos que ninguna selección se sienta sola, vamos a arroparles la pasión del público qatarí también. Pues hubiéramos dicho, bueno, son las circunstancias que hay y ya está. Pero que nos intenten tomar por tontos y nos digan que esos, que uno es de Badajoz, que el otro es de Motilla y el Palancar. Había uno haciendo una especie de danza que no sé si quizá en alguna aldea de País Vasco o de Cataluña, ahora que les gusta todo eso de la identidad, se podría pasar. Ese es el problema, porque, por ejemplo, en el Mundial del año 2002 de Corea y Japón, también era carísimo viajar hasta allí, había muchísimas dificultades y la organización puso aficionados de relleno, pero es que todo el mundo lo sabía, es que tú enfocabas la grada de España y veías aficionados españoles y veías haciendo un poco de relleno a unos cuantos de ojos rasgados, pues tú decías, vale, yo creo que más bien hay, y lo reconoció la propia organización. Como los espectadores de los FIFA del 97, 98, que eran prácticamente cartones con dos tipos de movimiento. Pero el problema es que intenten hacer creer que esto son argentinos, ingleses, alemanes, franceses, españoles, viajando. Es que no hay por qué cogerlo. ¿Hay cifras ahora de cuántos hay oficialmente viajando allí al país? No hay cifras, pero es que es casi imposible encontrar. O sea, la delegación española que viaje a Catar va a ser, evidentemente, periodistas deportivos. Es familiares, evidentemente. Quizás si pasan más adelante, irá la delegación oficial, el rey. Sí, España. Bueno, eso por supuesto, pero me refiero, si España llegase, por ejemplo, a unas semifinales o a una final, ahí sí viajaría gente. Yo el primero. Pero si se... Eso no tenía ninguna duda. Exacto. Y si además puedes irse corresponsal de la casa, mejor. Por supuesto. Pero en una fase de grupos, no creo que viajen más que familiares y amigos de los jugadores. Y luego, pues gente que lo cogió en su día como una aventura personal. Recordemos, por ejemplo, al español que sigue retenido en Irán, que se desplazaba andando en una aventura de mochilero, visitando diferentes países hasta el Mundial de Catar. Y a raíz de las protestas surgidas en Irán, él sigue retenido allí. Pero su objetivo era viajar andando, llevaba varios meses andando, recorriendo medio planeta. Pues, excepto cuatro perfiles así, muy poquitos. Ha habido, bueno, por seguir hablando de la polémica, ha habido una campaña de publicidad bastante llamativa a esto. Explícanoslo en qué consiste. Bueno, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando... Espera, ¿te parece bien que veamos primero la campaña y ahora...? Pues venga, vamos a ver esta campaña. La copa más sucia, se llama. La copa más sucia, se llama. La copa más sucia, se llama. Y también, por la idioma de agua, se llama Catari, los oficiales. Así que se comunicó entre otras países por la idioma de agua, 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 por la idioma de agua. Por la idioma de agua, por la idioma de agua. Es muy interesante entender cómo este agua va a pasar, por qué tipo de agua y qué es lo que está en el agua. Qatar! So, creo que FIFA es una organización oficial. Durante muchos años, es una organización mafia o una organización criminal como una organización oficial. Power Organization. Es una estructura de poder. Es una estructura de poder. They tienen su propio negocio. Ellos tienen su propio negocio. Ellos tienen su propio negocio. Y es lo mismo como cualquier gobierno que han hecho su propio negocio. y usar la gran competencia como el fútbol o la cultura o cualquier cosa para limpiar sus manos de la corrupción. Así que, en realidad, cada símbolo o cada icono en nuestro mundo es solo un instrumento, un instrumento o propaganda para operar o manipular a la gente. Así que, cuando repites muchas veces lo que es victoria o democracia o cualquier otro símbolo es lo más importante para nuestra humanidad. Así que es solo un tubo limpio. Así que es completamente limpio. Lo que es la idea es que tomas estas cintas o iconos, lo que hicimos es limpio por formar los materiales transparentes. No es un oro, no es un bronzo, no es un sculptor. Es solo un tubo limpio. Y luego, se sienten los tubos limpios de los reales con lo que está contamos en este tiempo. Entonces, nos sentimos con el frío de la corrupción catalana que el victor del fútbol o la victor del fútbol. O victor del fútbol. El frío de los jugadores limpios. y se limpia la mano del régimen del Qatar. Pero se limpia la mano con el agua de la crudalía. Así que es una pregunta muy interesante. ¿Es posible limpiar la mano con el agua de la crudalía? ¿Es posible limpiar la mano con el agua de la crudalía? ¿Es posible limpiar el agua de la crudalía? Una llamativa campaña. Ahí lo vean ustedes. Esa copa del mundo llenándose con petróleo. Ya no sé de sangre, pero obviamente hubiera sido más complicado. Explícanos la razón de esta campaña. Hemos visto una explicación previa con el escultor, pero ¿cuál es el trasfondo real de todo esto? Esta campaña la protagoniza Libero Creative Club. La revista Libero, que es quien la está promocionando, se asocia hace unos años con Grupo 21, una de las principales agencias de publicidad a nivel español y mundial. Y crean una unidad, que es Libero Creative Club, para promocionar, para hacer campañas tan rompedoras, precisamente como esta, relativas al fútbol. El fútbol, al final, los que somos unos enfermos del fútbol los seguimos con asiduidad, pero para poder... Antes te quería corregir, porque has dicho que eres un aficionado. No, no. Eres un fanático, rozando la enfermedad. Mira, yo tengo mis cosas de cos pianoico, tú los con el fútbol. Tal cual. Estamos empatados. Para que no nos vayan allá. Pues, al final, para llegar al gran público, al que es más ajeno al fútbol, pues hacen este tipo de campañas tan rompedoras. Bueno, pues lo que hicieron fue, después de idearlo en verano, decidieron ponerse en contacto con Andrei Molovkin, un artista ruso, que es el que veíamos en ese vídeo, que es quien ha ejecutado esa obra, que está rellena, realmente, de crudo procedente de petróleo, procedente de Qatar. De hecho, es una copa que está expuesta, que se puede visitar, y que se ha puesto, simbólicamente, a la venta por 150 millones de euros, la cantidad que ellos estiman. Bueno, ellos, todos estimamos, aunque no se conoce la cifra exacta, que se pagó como soborno para conseguir el Mundial de Qatar. Y, ojo, Javi, porque en unos minutos, en el bar de Ciro, la tendremos presente en nuestro plató, y haremos ilusión a ella, la enseñaremos, y porque es, de verdad, es llamativa, y es una muy buena metáfora de lo que significa este Mundial. Me da rabia no tenerla. He luchado por tenerla, pero ya me has dicho que no había manera hasta que lo tuvieras tú antes. No, no ha sido eso, pero están en diferentes campañas. Lo sé, lo sé, lo sé. Pues, bueno, en fin. Me gustaría recuperar lo de las prohibiciones, porque, bueno, es importante para que le quede a la gente claro. Hablamos de prohibiciones de relaciones sexuales, en este caso homosexuales, también de afecto en la calle. Parece que estamos hace unos años aquí. Regulación del tema de comida, regulación de bebida, regulación de vestimenta. ¿Cómo se...? Es difícil, lo decía muy bien. Creo que se iba a permitir, si no me equivoco, que algunas mujeres no fueran vestidas. Algo he leído por ahí, no me he informado mucho. No va a ser obligatorio para turistas, para visitantes, para las mujeres no va a ser obligatorio curirse la cabeza, pero sí que está prohibido que enseñe los hombros, por supuestísimo los escotes. Está prohibido enseñar las rodillas, todo lo que sea de rodilla para arriba está prohibido. La ascibia. Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención, lo comentaba Iván Martín, lo difícil que va a ser el tema del alcohol, pero yo estoy seguro de que lo van a controlar muy bien. Se permite el consumo de alcohol desde tres horas antes del partido hasta una hora después, pero solo en zonas acotadas. No se permite el consumo de alcohol fuera de esas zonas. Si se ve subiendo alcohol o se observan signos de embriaguez, las multas pueden llegar hasta casi los 1.000 dólares. ¿Y la expulsión del país se contempla o no? Se contempla, efectivamente. ¿Y ahí pueden entrar también personas del país o de otros países musulmanes o solo para...? También tienen su propia ley. Es imposible que ellos suman. Claro, lo digo porque igual alguien... Yo vengo, soy periodista de Irak, me estoy acreditado, voy allí y me pongo hasta arriba. Ahí ya habría que aplicarle en tal caso si se acoge a las leyes propias de ellos, evidentemente. Pero insistimos, por ejemplo, piden que si es homosexual se puede entrar en el país, te lo dicen, pero no se puede demostrar públicamente. Hay hasta tres años de cárcel. Bueno, ahí tenemos una noticia también de... Decían de 7 a 11 lo de la bandera. Claro, claro. Lucir la bandera... Roselitismo LGTB, ¿no? Está condenado con años de cárcel. Es que el embajador del Mundial de Qatar ha dicho públicamente en una entrevista en la televisión alemana que la homosexualidad es una enfermedad mental, es un problema mental y que por tanto no hay que hacer publicidad de ello ni hay que promocionarlo y evidentemente van a trabajar para evitar que se muestre ningún tipo de símbolo. Algunas dentro de la sociedad de los diferentes países que compiten en este mundial pues se han creado iniciativas para pedir a sus elecciones. Eso te quería decir, que de alguna manera se va... por parte de determinados colectivos van a intentar por todas que se haga este tipo de proselitismo a pesar de que esté prohibido. Sí, bueno, Íñigo de Rejón en España lo pidió a la selección española que llevará el brazalete de arcoiris. En Francia, por ejemplo, están pidiendo que el brazalete del capitán, el brazalete que luzca el capitán de su selección, tenga la bandera arcoiris. En este caso, Hugo Lloris, portero de la selección francesa, dijo que él no lo va a hacer porque igual que según él se pide respeto para los que entren, pues él lo va a mostrar como respeto. Bueno, yo no sé si es por eso, lo que sí digo es que las marcas están obsesionadas, Adidas, Nike, etcétera, con que no haya ningún tipo de problema y evidentemente habrán advertido a sus deportistas pues, cuidado, no queremos problemas políticos en la Copa Mundial. Y es curioso, ¿no?, por hablar de las marcas, como aquí se promueve una cosa o se suman al carro siempre del orgullo cuando toca, pero claro, cuando estamos hablando de países con petrodólares hasta para aburrir, no toquemos las cosas de comer, mejor que mejor. Y aquí está implicado todo el mundo, todas las marcas, porque los patrocinadores de un mundial de fútbol, a nivel, en bebidas energéticas, a nivel alimentación, a nivel deporte, por supuesto, a nivel coches, marcas de prácticamente todos los sectores y todas miran para otro lado, pero luego, cuando llega, por ejemplo, la semana del orgullo, pues cambian el logo en sus redes sociales y se ponen de fondo la bandera arcoiris. Con independencia de las opiniones políticas de cada uno, con independencia de la opinión en este tema de cada uno, es evidente que hay una hipocresía brutal, brutal. Decían los clásicos que un hombre que no defiende sus ideas o las ideas no valen nada o el hombre no vale nada. Por lo tanto, vemos que aquí, bueno, es todo ventas, están sumados al carro. Sí que me gusta también hablar de las muertes. Vamos a ver la polémica, si lo podemos poner en grande para que... Ahí, perfecto. Ha habido polémica con el tema de las muertes. Vamos a ver después de esto las de Qatar, pero ahí podemos ver, o pueden ver ustedes, Londres, Vancouver, Sudáfrica, Brasil, Sochi, Beijing, Pekín... Me llamó la atención lo de Sochi, que hasta este mundial actual, en el que batía el récord de muertes... Un accidente. ¿O accidente? Un accidente. Sí, obviamente se entiende que muchos son por accidente. Pero... Y ahora vamos a pasar a las de Qatar. Si ya han visto esto... No pretendemos que lo cuenten, se lo digo yo. Actualmente hay, ahora mismo hay 900 personas oficialmente... Oficiales. Reconocidas. Que pueden ser por accidentes, por falta de seguridad laboral... Por golpes de calor. Golpes de calor. Y de incluso de explotación. Sí, sí, por supuesto. Que seguramente muchas de esas sean por explotación. La mayoría de los trabajadores... Insisto que estas son las cifras que el propio Qatar reconoce. Yo, como te comentaba en redacción, fuera de micrófono, cuando veías a China construir hospitales de campaña en tiempo récord y decían, estos son dos casos... Tú decías, cuidado. Algo pasa. Pues esto es igual. Esto es igual. Si estás reconociendo esas cifras... No podemos saberlo por el oscurantismo de la dictadura islámica de Qatar, de ese régimen, pero se estiman más de 6.000 los trabajadores muertos. Trabajadores que no son qataríes. Claro, son traídos de... Son traídos sobre todo de Pakistán. La mayoría llegan desde la India, pero sin todo Pakistán, Bangladesh... Viven en condiciones infrahumanas, en barracones... Barracones sin aire acondicionado. Por supuesto. Con el cama caliente típico de los chinos... Exacto. Que ahí pueden alcanzar temperaturas muy por encima de los 60 grados. Eso es. Y no son jornadas laborales ni de 8 horas, por supuesto, ni hay descanso los fines de semana. El único objetivo es gente que por desgracia vive en una pobreza extrema, que su único objetivo... Ahí se paga muchísimo más de lo que van a cobrar en sus países de origen, muchísimo menos de lo que cobrarían en cualquier país civilizado con unos derechos laborales, etcétera, etcétera, y envían todo el dinero a sus familias de origen, siendo explotados hasta la extenuación. ¿Crees que estas cosas de Qatar... Bueno, seguramente no se vean durante la emisión, como bien has dicho, porque no quieren problemas, pero ¿crees que esto marcaría un antes y un después para la conciencia de en qué mundo vivimos, en la hipocresía de cierto relato de que todos estamos unidos, vamos hacia la paz mundial? No, por desgracia no, yo creo que todo lo contrario. El gran objetivo de Qatar, lo decía Iván desde el año 2003, 2004, 2005, dijeron, queremos llegar al fútbol, porque hacernos con el fútbol, con la propaganda que se puede conseguir dentro del fútbol, es llegar a un público muy grande y normalizar... Es una operación de ingeniería social. Sí, totalmente. Pagada, sufragada con el petróleo. Normalizar muchas cosas, por ejemplo, normalizar que se acabe con el consumo de la energía nuclear en el mundo, porque el lobby qatarí, el lobby del petróleo, hacia eso va y nos compras a nosotros el petróleo. Se ha firmado, cuando decías esas declaraciones de Pedro Sánchez, hablando maravillas del régimen de Qatar, era precisamente después de firmar un acuerdo para comprarles más petróleo. Normalizar ese tipo de cosas. Cuando hay discordia, hay una guerra, Rusia-Ucrania, no le podemos comprar nada a Rusia, Rusia mala. Nosotros, donde está muriendo mansalva gente sin derechos laborales, donde las mujeres son objetos prácticamente, por decirlo así de claro, comprándonos a nosotros el petróleo. Saben que teniendo el favor del público, que la gente normalice su sociedad, consiguen ese tipo de cosas, precisamente. Y ahí está el ejemplo del paradigma del Paris Saint Germain, con los petrodólares de Qatar, del Manchester City, con los petrodólares de Arabia Saudí. Y es una operación que llevan años haciendo. En el año 2010, el Mundial de Sudáfrica fue precioso y fue maravilloso por muchas cosas, más allá de la victoria de España. También por la alegría, por la ilusión que se vio. Y ahí sí que, dentro de África, aunque Sudáfrica es uno de los países más avanzados, sí que se habla de que la mezcla, de que el hecho de que llegase gente de diferentes países, ayudó a abrir aún más ese país. Bueno, pues recordamos la canción del Mundial, el Waka Waka de Shakira, en el que veíamos un montón de gente bailando, disfrutando, muchas mujeres en tirantes, en faldas, etcétera, etcétera. Y lo que vemos ahora es que en la canción del Mundial vemos mujeres con burka. Si en el año 2010 vemos la canción del Mundial y aparece una persona con burka, estaría abriendo telediarios, se estaría hablando de por favor. Y ahora lo hemos normalizado. Y el burka ya sabes que es feminista para algunos. Ese es el discurso, así se ha conseguido. Y dentro, no es una cuestión de conspiranoia, el hecho de que se normalice, de que se acepte el velo, el burka, como forma de empoderamiento femenino, en vez de como forma de machismo extremo o de misoginia, está el Mundial de Qatar, el fútbol, la penetración de estados como Qatar en el fútbol es clave. Bueno, ya dejando de lado esto, sí que me gustaría, como periodista deportivo que eres y que te gusta el fútbol, cuál es tu visión de este Mundial, cuáles ves las elecciones más fuertes, cuáles llegan con problemas. Aquí hay tres claras favoritas para mí, que son Brasil en primer lugar, Francia en segundo lugar y Argentina en tercer lugar. Creo que, si tuviese que apostar mi dinero, apostaría por Brasil como campeona. ¿Por qué? Creo que es la mejor plantilla. Tienen la mejor delantera con muchísima diferencia, un Gabriel Jesús que está en la Premier League a un nivel maravilloso, Vinicius, Rodrigo, Rafinha. Tienen, pero no solamente la delantera, todas las líneas. Tienen a Ederson, tienen a Militao, por ejemplo, y Marquinhos en defensa. Creo que es una selección muy compensada y que pese a que el fútbol brasileño siempre ha sido alegría, anarquía, en cierta forma, Tite es un entrenador bastante espartano que tiene muy claro que para ganar una gran competición en el fútbol moderno no puede solamente vivir del ataque y ha formado un grupo muy compacto que lleva años triunfando a nivel internacional. Segundo lugar, Francia, son los campeones vigentes. Tienen una selección, para mí, hombre por hombre, la mejor. Tienen, a pesar de las lesiones, llevan con bastantes lesionados, en Kuncu el último, pero también en Golokanté, Pogba, etcétera, etcétera. Pero tienen una línea defensiva con, para mí, el mejor defensa de la Premier League. Lloris es verdad, el portero quizás no está en su mejor momento, pero bueno, tienen el mejor defensa de la Premier League y tienen la mejor delantera. Tienen a Benzema, tienen a Griezmann y tienen a Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo ahora mismo. En su debe, está que para mí, Deschamps no es uno de los mejores entrenadores, a pesar de que ha ganado el anterior mundial. Pero, veremos, tienen lesiones. Yo pondría Brasil primero, Francia muy cerca, pero un poquito por debajo. Y luego estaría Argentina. Argentina tiene a un Messi espectacular, que está volviendo, no a su mejor nivel, porque eso ya es imposible por edad, pero a un nivel muy alto y luego tiene una selección. La eterna aspirante, ¿no? Argentina también. Bueno, lleva desde el año 82, pero ha jugado la final del año 2014, jugó la final también en su día en el año 90. Es decir, es una de las claras favoritas y llega con un Messi en gran estado en su último mundial y, ojo, con unos cruces muy fáciles. Si Argentina queda primera de grupo, tiene el camino bastante fácil hasta las semifinales. ¿Y España cómo lo tiene? Pues España lo ha dicho muy bien Iván, yo coincido plenamente con él. Tenemos un grupo en el que es fácil, por decirlo así, siempre hay que tocar madera, pero que es fácil pasar. México, perdón, Costa Rica, Japón, Alemania, España. Alemania quizás sea el coco de ese grupo junto con nosotros. Nos jugaremos previsiblemente, insisto, el primer y el segundo grupo, puesto del grupo. Pero, dependiendo de los cruces, luego todo cambia. Si te encuentras en los cuartos de final a Brasil, que es lo previsible, si España pasa primera de grupo y Brasil pasa primera de grupo, veremos. O sea, que mejor irá por la segunda, Pero no podemos estar ahí a hacer bizcote, como dices. Bueno, pero ya sabes que con la libreta a veces se consiguen cosas. Yo estoy convencido de que la selección de Luis Enrique va a intentar ganar todos sus partidos y si puede ganará para pasar primera de grupo. Así que, una vez comience, una vez se pase de la fase de grupos, todo dependerá. Yo, si pasamos segundos de grupo, sí que voy a España en semifinales. ¿Te vas a pedir vacaciones para verlo? Pues por supuesto. ¿Te vamos a ver por aquí, mejor dicho? De hecho. Bueno, tanto que ahora vas a la alternativa y después seremos el Siro, pero... Eso es. Me temo que algún partido... ¿Algún partido? Cuando preguntemos por ti. Y os diré una cosa, casi que mejor por vosotros, porque cualquiera que me ha visto en el fútbol sale como me pongo en cierta forma. Nunca te he visto, pero bueno, me gustaría verte. Aunque no con España, porque también me sufre, pero sí con el Real Madrid. Bueno, palabras mayores. Bueno, Juanma, muchísimas gracias. A ti como siempre. Estaremos pendientes e irás informando de todo esto también en Siro. Así que, ya lo saben, ahora vamos con la alternativa, con Juanma y con Gonzalo, después tenemos el bar de Siro con Juanma y con Siro, y esto todos los días a partir de ahora. Por cierto, que cambiamos horario, y nada, espero que consiguen al menos cambiar su horario de vida para vernos, que eso es lo importante. Espero que hayan disfrutado, que hayan conocido las entrañas de este mundial, que no todo siempre es como lo pintan, el mundial de sangre lo llamamos en esta casa, y estén atentos porque seguramente haya más polémicas más allá del fútbol. Aquí les esperamos, como siempre, a partir de ahora a las 8 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!